Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de este modo manager con el Real Sporting de Gijón y bienvenidos a la pretemporada. Como ya sabréis, en el último directo jugamos las últimas 5 jornadas y conseguimos clasificar al Sporting para la zona Europa, ¿de acuerdo? El Sporting jugará la Europa League, entramos como séptimos en función de que la final de Copa del Rey era Barça contra Atleti, como los dos estaban arriba y ya tenían asegurados Champions, UEFA y demás, pues pasaba al séptimo, la plaza de Europa y ahí estábamos nosotros con la caña que nos la jugamos en la última jornada contra el Villarreal, madre mía, casi, casi, casi que hay apurando las soluciones al máximo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahora voy a subiros este y otro vídeo que serán los dos de la pretemporada donde iremos viendo fichajes, iremos viendo pues todo el tema este que estáis viendo, por ejemplo, ahora la Eurocopa con Rusia, ¿de acuerdo? No voy a jugar ningún partido con Rusia, evidentemente, nos vais a ir viendo como fueron simulados y bueno, también vais a ver todas las operaciones que hice durante el verano, ¿de acuerdo? La verdad que consideré que hacerlo en directo iba a ser muy chapa porque ya sabéis que hay que andar pues ofreciendo que te llegan ofertas, que tenéis que subir, bajar, pedir presupuesto, ceder, no sé qué, no sé cuánto y entonces, bueno, consideré que para hacerlo en directo era demasiado chapas ya me lo comí yo todo, casi, bueno, yo creo que en pretemporada igual pulí 4 horas de Playstation o una cosa así, ¿no? entre que empiezas a negociar, mandas alojador, consultas y todas estas historias que vas haciendo pero bueno, creo que también vais a estar bastante contentos con lo acontecido, ¿de acuerdo? Bueno, seguís viendo que con Rusia estábamos intratables, ahí dándolo todo hasta que llegamos en el tercer partido de grupos contra Inglaterra y pues ahí lo veis, ya roja a Cocorín, nuestro killer letal del área y bueno, pues los ingleses nos dieron cera, ¿no? Dicho esto, pues recordar también que el jugador del año de la temporada pasada fue el Pichu Cuellar aunque bueno, lo vais a ver ahora ojo con el Pichu Cuellar que se la sacó bueno, aún así empatábamos a 1 y nos marcaron el 87, ¿eh? ahí lo veis, el jugador del año, el Pichu Cuellar con dos cojonazos, ¿eh, chavales? el portero Zamora, menos goles encajados y bueno, debe ser que tuvo una valoración bastante, bastante tocha seguíamos dando caña con la selección rusa aquí autocompletábamos alineación, nos daba igual todo y llegábamos a octavos, creo que era o cuartos, no lo sé contra la Holanda de Tutiu Robben & Company ahí lo veis, junto de Depay, Robben y demás, ¿no? empezábamos ganando, ojo, con Xiatov auténtico y genuino Xiatov minuto 30 nos empataba Memphis Depay luego fallaba un penalti, Robben a María Pratarasov entraban los cambios en Holanda nuestro segundo entrenador no movía banquillo porque dice, ah, esta gente, estos rusos están con el vodka a tope y no hay problema metimos a Shishkin por Berezuski ahí lo veis, madre mía, minuto 75, 77, 78, 79 puede ser, puede ser, plan 83, penalti de nuevo gol de Robben a tomar por culo a tomar por culo Rusia y a trabajar, chavales lo primero, volver a recuperar a Halilovic, tíos impresionante Guajilovic hay que volver a traer lupa al equipo ahí lo veis con 91 de equilibrio y la Virgen ya vale 20 y no sé cuántos millones pues buscamos la cesión por dos temporadas más nos vale y nos viene Guaje Villa y vamos a intentarlo con todo pero es que estos del New York City capitalistas nos piden una pila pasta que flipáis Odegaard, Odegaard que se va a venir ya os digo que se vino se vino para el equipo hay una buena incorporación y como portero Bartolom Dragowski que bueno, creo que va a ser un buen portero 71 de media con 18 añinos va a ser bastante bueno vamos a empezar a negociar Copa de verano pues escogimos evidentemente la que más premio da, ¿no? la Copa Internacional Europea con tres estrellas y media de dificultad y bueno, pues como veis puede estar por ahí el Celtic estaba el, bueno el Colomben no sé cuál es más está vendido el Duente alguna mierda de equipos por ahí, ¿no? no había ningún español el de medio, por ejemplo, el Mallorca el de la derecha, el Aleti y el Elche bueno, pues y lo que hay no cogimos esta que se juega en Francia y esto va a ser el salseo del verano chavales todo Dios quería al Pichu Cueyer todo Dios quería al Pichu Cueyer y nosotros pues nos poníamos inflexibles entre 13 y 15 kilos ¿de acuerdo? ya veis que el valor 5 millones y si sacásemos pues casi el triple sería la hostia, ¿no? con 32 años 77 de media, ¿vale? que se la sacó pero bueno había que tal importante esta esta cesión dos años de cesión de Antonio Sanabria y al tercero Luffy Chamos opción de compra por 5 millones y medio yo creo que es un negocio de la hostia porque va a mejorar cosa fina y jugadorazo, tío o sea que se venga Sanabria por 5 millones y media después de tener dos años gratis considero que ya muy, muy buen negocio ya sabéis que en comentarios vosotros podéis aquí comentar lo que queráis y sin fallo pero creo que negociazo, ¿eh? negociazo ya estáis viendo bueno el torneo en este de verano empezábamos contra el Empoli ahí veis que marcó Johnny que ya empezó marcando Sanabria también 2 a 1 bueno a María Pacas se iba moviéndose el banquillo también entraba ahí bueno Vitale gente que íbamos ahí moviendo de banqueta y bueno pues al final el 3 a 1 con el golin de Lora para poner la guinda ¿no? el torneo este de verano también vamos a traer a Charlie Musonda como fichaje ¿de acuerdo? 19 bañinos 4 de skills MCO 65 de media yo creo que tiene una buena progresión y si no pues a la larga se vende y ya sacamos profit del tirón porque tampoco nos costó mucho ¿no? siguiente partido este de copa de verano contra el Troyes Troyes y mis poyes y bueno ahí lo vais a ver tranquilamente Jali lo vi lesionado una triste noticia nos marcaba Cermiti empataba a Johnny fallaba un penalti Carabuté Carabudé Carabué eh para el gol pichu fijo entraba también Carlos Castro ahí ahí veis los cambios que nos hace nuestro segundo muy acertados como siempre porque en el 75 gol de Tony Sanabria que bueno como siempre no falla con la cita del gol yo creo que en serio si pichaje 5 millones y medio por Sanabria y he regalado en dos años la cosa de tener pasta de aquí a allá sin fallo y bueno siguiente parte contra el Nuremberg eso iba a decir el Nuremberg que os decía antes bueno minuto 7 gol de Sandro ojo madre mía Sandro destapándose saliendo de la cueva like a boss luego Lorita que yo no sé como coño lo hace pero casi siempre marca este juego ya la virgen la virgen santa y bueno pues 2-0 tranquilamente entraba el chino por Sanabria para dar ahí gestión de banquillo el tercer gol también de Sandro madre mía Sandro entrando por banda y reventándolo todo el perdigón de cangas que se sumaba a la fiesta 4-0 y pa casa el Nuremberg este vaya correctivo de verano seguíamos pues por ahí contra el tuente ahora para que lo veáis vamos con todo ya sabéis que tenemos a Jalilovic que se nos lesionó así que entró Pavlin Pérez ahí lo veis con el 22 más bien que otro poco nada más empezar pues a María para Sergio Álvarez seguro que clavó una buena levantada ya por ahí lesionábamos a Holster o se lesionaba el Solu no lo sé muy bien pero bueno no es cuestión que salió y la tirita maravillosa ojo que la primera parte sin goles seguía el partido apretadísimo pim pam pim pam el tuente que te tuente el tuente que te tuente y que es de Twitter que es de Facebook y seguía la cosa hasta que llegó Bernardo y dijo aquí están mis cojones colombianos y golazo de Bernardo o sea que con un 1-0 gol de Bernardo arreglábamos esto siguiente gestión del equipo Robert Canella 28 años lateral izquierdo tenemos 3-2 millones y pico necesitamos pasta para traer a más gente así que lo siento por el de la Viana chicos pero abandona el barco Robert Canella que se va para la Real Sociedad pues bueno yo considero que está bastante bien valor 2.600.000 tampoco tampoco oye que vaya a mejorar mucho más teniendo ya 28 atacos tenemos a Isma y a Alex así que adelante y adelante Manu García pues lo vamos a ceder un añín al Bari porque no creo que pueda dar minutos y no quiero que te estancado entonces confío en que en el Bari por lo menos lo pongan barrera barrera que vamos no jugó ni un partido la temporada pasada no lo veo yo tampoco muy allá pues nos hizo un contacto el Córdoba pedía 1.400 o sea nos daba 1.400 le pedí 1.800 y ya os digo que la operación salió adelante o sea la operación ya dijeron que aceptaban en el que ya se ponían a negociar con ellos directamente ¿no? y bueno pues seguíamos en la Copa Internacional Europea que si no me equivoco creo que ya ya está la final iba contra el Niza nada más empezar pues bueno ya lo veis gol de Sanabria en el minuto 2 bueno es que Sanabria la verdad que en principio está muy enchufado al menos simulando partidos bien muy fuerte ¿no? ya queda poquitín de vídeo chavales tampoco rayéis el segundo de Sanabria recordad que podéis dejar vuestro like ahí por Sanabria por Jalilovic y por toda la tropa de gente y si sois nuevos y os queréis suscribir sois más que bienvenidos Sandro que tampoco fallaba a la cita con el gol mamma mía Sandro mamma mía 3-0 ganamos el trofeo de verano like a vos sin jugar ni un partido y bueno nos dan por lo menos algo de pasta y os digo punto de inflexión el Levante le pedimos 13 kilos por el Pichu y ya os digo que el Pichu se va chavales lo siento pero el Pichu se va porque necesitamos pasta para fichar y 13 kilos son muchos kilos ahí lo veis será de venta de 13 millones al Pichu Cuellar también trajimos este lateral derecho del Borussia Dortmund Félix Palaszk bueno pues por un millón para tener rotación con Lora 18 años confío en que en que mejore también de portero a Dragowski que se vino con 18 años 71 de media por 3 millones y medio Álvaro Bustos que sale un par de años te dio al Girona madre mía para el Girona y bueno chicos el próximo vídeo ya tendréis en la previa la primera previa de la Europa League nos vamos a Polonia bueno jugamos contra un equipo polaco así que ya sabéis en el próximo vídeo reventar este like comentar lo que queráis suscribiros si sois nuevos porque sois los putos amos os dejo con la outro del maestro John B.K.S un abrazo de mi parte y de mis partes y nada chavales adelante y adelante como siempre Puja Sporting Vaya Equipín y seguiremos con más fichajes que se vino la gozadera la gozadera la gozadera chao abre roja abre roja abre roja abre roja abre roja guaje 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 dámelo somos magos del balón y furia retando el campo contra parro y penuria de mi se cuentan historias donde hay lujuria el fifa está en mi mano si pero en el corazón asturias siente el tacto del estilo campeón cantando a kirio reventando el campo fieles en el molinón molin olin siente la eterna pasión no he jugado al esporte y me la suda si me falta Dios guaje 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 pero me faltas tú eterno te llora Gijón pero me faltas tú eterno te llora Gijón unido por tu fuego humanidad y profesión porque no seré uno más del montón especial y amado esto va por ti amigo eterno preciado que no me faltas tú 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 no me faltas tú